¿Será que la quiero y escribo su nombre en el viento y sin parar? ¿Será que la quiero y ni dormido ni despierto tengo paz? La llevo en la cabeza atornillada, mis ideas rebelde y letal como una drogadura El único momento del día que vale la pena de verdad Es cuando coincidimos a la salida de la escuela y sin hablar Vamos por la banqueta tan lejos y tan cerca que me parece escuchar como le laten las venas Les quiero, no puedo ir sin mirarme entre su portal ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Que hay un agujero en mi corazón ¿Cómo decirle que la quiero si se acerca y pierdo el control? Que hay un agujero en mi corazón Que hay un agujero en mi corazón